Un gran fin de semana vivió el equipo Orcas Gian De ciclismo que está estrenando su nueva piel Y puso en alto el nombre de la institución En la cuarta fecha de Pacos Carnicerías Que se ha realizado en el Super Ovalo Chiapa Siendo el equipo más numeroso de todo el evento Y obteniendo la mayor cantidad de lugares En el podio Tal como lo había anunciado Mario Maldonado Entrenador del equipo han crecido en las diferentes modalidades De ciclismo y en esta ocasión Abarcando la gran mayoría de ramas y categorías Del evento con un total De seleccionados de 23 ciclistas Que participaron tanto en la modalidad de ruta Como en la de montaña Respecto a los resultados 18 de ellos lograron subir al podio De premiación Demostrando que no entrenado tiene recompensa Para TVO de Cuarto Poder Ismael Quintero Arzate Deportes El 16 de julio se llevó a cabo El torneo de ajedrez Hermanos Domínguez En el Centro Cultural El Carmen De la ciudad de San Cristóbal de las Casas Con sistema de competencia suizo A cinco rondas Con tiempo de reflexión de 30 minutos Respecto a los resultados En el sector libre El ganador fue Mauricio Figueroa De la Trinitaria Seguido de Omar Pérez Originario de San Cristóbal Y Romay Díaz de Tuxtla Gutiérrez Mientras que en el sector infantil Gibran Moreno Cruz de San Cristóbal Se acreditó el primer lugar Dejando en segundo A Carlos Zúñiga Y en tercero A Sayuri Zúñiga Ambos de Tuxtla Gutiérrez Finalmente en el sector infantil menor Veranicia Alcázar Fue primero Seguido de Jorge Salinas Y Samuel López Los tres de San Cristóbal De las Casas Para TVO de Cuarto Poder Ismael Quintero Arzate Deportes Convocan a la comunidad atlética Y público en general A participar en la carrera pedestre Summer Race Chiapas 2016 Con distancia de cinco kilómetros A efectuarse el próximo 24 de julio En Tuxtla Gutiérrez El cual repartirá premios en efectivos A los tres primeros lugares En las ramas varonil y femenil La salida y meta será en el Parque Bicentenario Con ruta sobre la avenida central En el carril oriente Con dirección a la cuarta poniente Donde retornarán hacia la ex fuente Y concluir enseguida En el mismo punto de salida Asimismo se impartirá Una masterclass de cardio baile Con duración de una hora y media En la que podrán tomar parte Todos los atletas Imágenes de Marcos Osorio Para TVO Deportes de Cuarto Poder Informó Mari Carmen Vázquez Alrededor de 190 atletas Tomaron parte en la carrera pedestre Corriendo para salvar vidas La cual contempló Una distancia de cinco kilómetros Trazada sobre la vía Tuxtla Activa Teniendo como salida y meta El Parque Bicentenario A las ocho de la mañana Los atletas Animados por aportar Su granito de arena A esta noble causa A través de la cuota de inscripción De cien pesos Se perfilaron Para comenzar a la hora pactada La ruta estipulada Sobre la avenida central En su lado oriente Con dirección al Parque de la Marimba Hasta llegar a la segunda poniente En donde retornaron Para llegar a la antigua fuente Y terminar En el lugar donde partió Al término El comité organizador Premió con dinero en efectivo A los ganadores En ambas ramas Además de otorgar medallas Y playeras A los participantes Imágenes de Marcos Osorio Para TVO Deportes De Cuarto Poder Informó Mari Carmen Vázquez El representativo Chiapaneco de patines Sobre ruedas De carreras Y artístico Culminó su participación En la Olimpiada Y Nacional Juvenil 2016 Con un total De 10 medallas Que respectan 4 de oro 2 de plata Y 4 bronces Certamen que se realizó Del 12 al 17 de julio En las instalaciones Del Centro de Alto Rendimiento SAR De Ensenada Baja California Y es que este domingo Finiquitaron las competencias De las pruebas De 16 y 21 kilómetros En la categoría Juvenil menor Y mayor En la rama Femenil y varonil Y los representantes Chiapaneco Se colocaron Dentro de los 10 primeros lugares Para TVO Deportes De Cuarto Poder Octavio Cuello Tras haberse disputado La jornada 24 De la Liga de Veteranos De la Amistad Supermaster Diamante 55 años La escuadra De la Comisión Federal De Electricidad Acortó distancias En su lucha Por el liderato De la competencia Luego de haber obtenido El triunfo En la vigésima Cuarta jornada La escuadra electricista Logró sumar 54 puntos Cuestión que los deja Solo 6 unidades De sus rivales Por el liderato Que es Galenos FC Quien tras caer Sorpresivamente Se quedaron con 60 puntos Y como primeros De la tabla Mientras tanto Los que siguen En su lucha Por seguir el paso De las dos escuadras Antes mencionadas Son el cuadro De Real Magisterio Quienes se quedaron En el tercer lugar Con 51 puntos sumados Para TVO Deportes De Cuarto Poder Octavio Cuello Ponte en línea Con Cuarto Poder Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás Información local Nacional Espectáculos Y mucho más Suscríbete A nuestro canal Encontrarás Entrevistas exclusivas Reportajes E información al momento Y no te olvides De nuestras redes sociales Twitter Facebook Instagram O Periscope También las puedes encontrar Y la versión impresa Tu diario vivir ¡Gracias!